Comerciantes, que no son locatarios, llevan sus desechos en horarios no establecidos, generando malos olores a diferentes horas del día en la zona de los mercados en Ciudad Valles. Samuel Ibarra Aguilar, director del área, dijo que existe coordinación con personal de obras públicas para recolección de basura y limpieza a horas establecidas, por lo que se ha logrado disminuir la contaminación en la zona. Además mencionó que es la finalidad de ofrecer una mejor imagen a los visitantes que arriban a la ciudad, como en la temporada de Chantolo que recién concluyó. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios.